EAS y yo me lo tiraron, dentro Viene uno detrás de mi Viene uno detrás de mi Cuidado que por ahí viene Que embuste cabrón Está atrás tuyo Claro, pero si me veo que me están disparando frente a nosotros Diablo loco, este juego se glitchea bien feo Están allá Pedro, están allá, los tenemos allá Ya tengo uno Ahora se le viró la tortilla gente Vamos allá Le viró la tortilla papi Diablo de lado, de lado, me dieron de lado Está bien Aquí Ay cabrón, me pensaba que ese era pedrito que estaba reo mío Espérate Tony, espérate Me lo mataron, me lo mataron Espérate papi Veo tus buenas intenciones Tony, las veo, créeme, las veo Pero tengo un tipo aquí al frente, te diste cuenta verdad? Aquí al frente tengo un tipo toro pinto Ahora tormenta lo que va a joder Sigue tú, sigue tú, sigue, sigue Henry, Henry coge, Henry coge Corre También quedan dos, ustedes dos y dos más Si lo sé ¡Animales están al frente! ¿Has quedado uno solo? Sí ¿Dónde está? No lo veo No lo veo, no lo veo Ah, mírala ya, Pedro ¡Acá, acá! 165, 165 165 En el palo, en el palo, en el palo Mírala, está bajando Va bajando, va bajando No, gente, tiene que dispararle más adelante Cuando lo llego siempre Si, la frente tuya es... A la casa, le metіє la casa Acabas hasta Oh dios Gracias.